No vayamos oooo interesante, interesante VAMOS A VERQUE DECISIÓN TOMA NETRO BUEN AMIGO okey o ck te más jodan de suma e se es mamó tampoco ah ah a la se mamó se mamó la niña se mamó y no kaná y no sé si no y 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 cuando vuelva a su casa sus bolas serán extirpadas y 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 yo lo siento pero me tengo que reír yo lo siento pero me tengo que reír y 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